pantallas display otros segmentos puntos alfanuméricas o pantallas que sean pantallas que sean de tipos puntos a puntos hay distintos tipos de pantalla lo que sí es el concepto común para todos o una son de anodo común otras son de cato común por ejemplo en este momento tenemos unas pantallas que son alfanumérica está que estoy mostrando y en este momento estas son alfanumérica se pueden ver cualquier carácter del código asci cualquier del código ascii se puede ver estas pantallitas son pantallas 8 segmentos o 7 segmentos más el punto y de esta pantalla que tenemos aquí pues lo importante es saber si es anodo o cato común y empezar entendiendo que estas pantallas numéricas el estándar si es trabajarlo desde aquí el a o el estándar también por hacer trabajar desde el a desde aquí podría ser también desde aquí el a este este led el b sería este led el se va a ser este led a veste este va a ser el de abc de eleva ser este lf y el g entonces podría estarse trabajando de esta forma o de esta forma entonces aquí tenemos una tablita donde se trabajaba abc de fg vale entonces si adiano común busca todo común un estándar desde este o el otro estándar sería este abc de jefe y este sería la g bueno normalmente si vamos a encontrar más este estándar este estándar vamos a encontrarlo abc la e la e la e la efe y la g al último al último se leería abc de fg se leería punto o h cualquiera de los dos se puede encontrarlo en la anotación de este estándar punto o h para este listo bueno y en este momento tenemos una pantalla tenemos una pantalla de esta forma con dos dígitos que tiene dos dígitos entonces en esta pantalla que tenemos la pantalla de la referencia htn 56 22 htn 56 22 la que se está trabajando hasta que se trabaja los comunes son estos dos estos dos serían los comunes donde estos son se polarizan con un voltaje positivo se polarizarían con un voltaje positivo tienen distintos tipos de pantallas letras se pueden ser alfanumérica de este tipo o tipo matricial punto pero en todo caso lo que viene el concepto común es que viene un común de ánodo o un común de cátodo esta viene con común ánodo entender bien que esto debe trabajar con unas resistencias para que en el común para que los de las leds del display no se vayan a dañar normalmente se trabaja rojo rojo café 220 ohmios o 330 ohmios como cualquiera de las dos que quisieran trabajar para que no vayamos a dañar nuestra pantallita entonces normalmente se debería trabajar con una resistencia con una resistencia